Que bonita chaparrita, llena de los ojos negros Por bonita y cariñosa, mañana la voy a ver Lo que si les aseguro, que no tardan en saber En saber quien es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido estoy despierto, todas las noches de sueño Si estoy dormido estoy despierto, parece que te oigo hablar Lo que si les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco, luego se la vuelvo a trair Música Si estoy dormido estoy despierto, todas las noches de sueño Si estoy dormido estoy despierto, parece que te oigo hablar Música Música A pasearla por Jalisco, luego se la vuelvo a trair Música